En el mundo, hay tantas tradiciones de Navidad como países, culturas y personas. Algunas son divertidas, como la de esconder escobas en Noruega. Y otras son bizarras, casi de mal gusto, como la del caballo muerto en Gales. Estas son las 7 costumbres navideñas más curiosas e insólitas. Número 7. Esconder las escobas. Noruega. Noruega es un país cargado de mitos y leyendas en torno a la presencia de espíritus, fuerzas ocultas y personajes mágicos. De ahí su firme creencia en la existencia de trolls. Quizá por ello, a lo largo de los siglos, se ha extendido el rumor de que la época prenavideña atrae a brujas malévolas y diabólicos entes voladores. Un hecho que obliga a las familias noruegas a poner a cubierto todas sus escobas antes de irse a dormir, para evitar que una perversa bruja ponga sus manos sobre ellas. Por su parte, los hombres suelen salir a la calle y disparan al aire para ahuyentar a los malos espíritus. Número 6. Cena navideña en el KFC, Japón. Probablemente una cadena de comida rápida sería el último sitio pensado para celebrar la cena de Nochebuena. Sin embargo, Japón es un país de nula tradición cristiana. Estableció hace cuatro décadas la peculiar costumbre de compartir un cuenco de pollo frito, las noches del 24 de diciembre. No obstante, no es válido cualquier pollo, el genuinamente navideño es el de Kentucky Fried Chicken, un hecho que provoca que en los días de Navidad en muchos establecimientos de la franquicia de Louisville se formen colas, para hacerse con la cena. Y todo ello por una campaña publicitaria que lanzó la empresa en 1974 y que decía, Kurizumazu Niwa Kentucky. En Navidad, Kentucky. En Japón la mesa navideña incluye el famoso pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Se estima que 3-5 millones de familias niponas lo comen todos los años en Nochebuena. En Holanda, San Nicolás, el santo italiano cuya figura ha dado origen a que en todo el mundo se haya extendido el mito de Santa Claus, se hace acompañar por un mítico personaje de las Navidades neerlandesas. Sparty Pit es el paje de cara negra que ayuda a San Nicolás a repartir los regalos entre los niños que se han portado bien. Su aspecto físico se describió por primera vez en 1950 y desde entonces es un habitual en las calles holandesas el día previo a la fiesta de San Nicolás, 6 de diciembre. A grandes rasgos, según la leyenda, Sint-Niclaas viene desde España y viaja cada año en un barco a los Países Bajos junto con sus ayudantes, quienes actúan de forma torpe para hacer reír a los demás. Con ello, es evidente el sesgo al considerar la negritud como algo inferior y digno de mofa. Pero hablando en pleno siglo XXI, es extraño que sea culturalmente aceptada una celebración sobre un hombre blanco con un ayudante de piel negra. Número 4. Cágene, España. La figura más carismática y entrañable que todos los años aparece en el Portal de Belén es la de un individuo vestido con ropa tradicional haciendo de vientre. Surgido en Cataluña entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. El Cágene no se hace popular hasta el siglo XIX, extendiéndose por el resto de la península ibérica y Portugal. A pesar de que la popular figurilla lleva las nalgas al aire, se suele colocar en un lugar semi-escondido del Portal de Belén. La iglesia lo tiene aceptado totalmente ya que se considera que humaniza la escena navideña, acercando su mensaje trascendente y sobrenatural a la realidad cotidiana. Pero a pesar de lo escatológico del asunto y lejos de ser ofensivo o grosero, según la tradición y cultura, el Cágene está devolviendo a la tierra lo que de ella procede, abonando la tierra del pesebre y haciéndola fecunda para el año siguiente. La tradición explica que ponerlo en el pesebre lleva aventura en el hogar para que las heces fertilizan la tierra, traen suerte y alegría para el año próximo. Si no se coloca, se espera en el hogar un año de desventuras. Por ello es considerado símbolo de salud y prosperidad, y en definitiva, de felicidad para la Navidad. Si te está gustando el video, no se te olvide darle like y seguirnos para más curiosidades y cosas insólitas. Número 3. Kidiak, Groenlandia. Nos marchamos a pasar la Navidad a una de las zonas más frías del planeta y además, en estas fechas. Groenlandia tiene sus propias costumbres y tradiciones, aunque muy matizadas por su climatología extrema. Aquí uno de los pueblos nativos, los Inuits, también tienen sus propias costumbres, como la de comer Kidiak, uno de los platos más importantes para estos habitantes de Groenlandia. Este manjar se elabora introduciendo cientos de alcas, unos pájaros parecidos a los frailecillos, en el cuerpo de una foca que es sellado con grasa y cocido a conciencia. Las aves permanecen intactas en el interior del mamífero marino durante unos ocho meses, pico, patas y plumas incluidos. Esta especie de bolsa es tapada bajo una roca para favorecer su fermentación. Pasado ese tiempo se destapan y están listas para consumir una vez desplumadas. A pesar de que algunos que lo han probado le consideran el plato más asqueroso del mundo, el Kidiak es para los Inuits Groenlandeses una de las comidas tradicionales navideñas. Aunque se prepara en tiempos más benignos, para luego poder comer en invierno, en realidad suele reservarse para grandes ocasiones, celebraciones, bodas y la noche de Navidad. En Groenlandia, en las bodas y las cenas de Nochebuena es costumbre poner en la mesa este extraño manjar. Número 2 Parrandas Remedianas, San Juan de los Remedios, Cuba El origen de estas celebraciones se remonta a 1820. Ese año, un sacerdote llamado Francisco Vigil de Quiñonés, más conocido como Francisquito, contrató a un grupo de jóvenes para montar escándalo en las noches del 16 y 24 de diciembre. Su propósito era el de despertar a los vecinos que preferían quedarse durmiendo antes que ir a las misas de Aguinaldo. A partir de 1871, la fiesta adquiere su formato actual en el cual los barrios de San Salvador y El Carmen, en la localidad cubana de San Juan de los Remedios, se enfrentan todas las Nochebuenas en un combate por demostrar una mayor habilidad creadora en la elaboración de carrozas. Durante meses, los parranderos de uno y otro bando trabajan en secreto, construyendo un gigantesco mural con juegos de luces, una monumental carroza alegórica y acumulando decenas de miles de fuegos artificiales para un espectacular combate aéreo. Muy a pesar del cura que comenzó la tradición, la mayoría de la gente no acude a la iglesia sino al parque, a parrandear y contemplar los primeros fuegos artificiales, anunciando el inicio de la fiesta, que se prolongará sin interrupción durante 24 horas. Cada barrio toma una calle frente a frente en el parque y la acercan, instalando allí las lanzaderas de cohetes. Mientras los parranderos compran urgentemente sombreros para protegerse de los voladores que caerán del cielo sobre sus cabezas. Cuando comienza la demostración del fuego, aquello parece una verdadera guerra. El humo de la pólvora cubre todo el parque y el cielo se llena de explosiones. Los coheteros llevan protectores para los oídos, camisas de mangas largas y pañuelos para cubrirse el rostro. Una guerra de fuegos artificiales, morteros, bengalas y el sonido de la música tradicional son los ingredientes que componen la atmósfera que envuelve a la fiesta nacional más antigua de Cuba. Número 1. Mary Lee, Gales. Los villancicos navideños de Gales no son tan conocidos como los españoles o italianos. En algún momento de diciembre, e incluso en pleno enero, al abrir la puerta de sus casas, los galeses pueden encontrar a un amigo o familiar escondido bajo una sábana, adornada con cintas y campanas sosteniendo una calavera de caballo, real en un palo. La procesión recorre las calles del pueblo, deteniéndose en algunas casas para cantar canciones tradicionales y villancicos o para hacer concursos de rimas, en una ancestral fórmula de poesía tradicional galesa entre los maris y los dueños de la casa. Una especie de batalla de pareados musicales, llamada punko, hasta que uno se rinde. Si es el dueño de la casa a veces se detienen en un pub o bar, este tiene que dejar entrar a los danzarines. Maris, pero si pierden estos, tienen que marcharse a otro lugar. La tradición, llamada Marilvido Yegua Gris, indica que la sorpresita se completa con un desafío igual de particular, una batalla de insultos que rimen. Es una costumbre de principios del siglo XIX, por la que desde el amanecer hasta el mediodía del Día de Año Nuevo, los niños en Gales iban de casa en casa, cantando villancicos y rimas y salpicando con agua a las personas a no ser que les ofrecieran un regalo o un dulce. No se asusten, es un ritual alegre que todos esperan y al final los maris se llevan un regalo del anfitrión, bien sean dulces o una copa de vino caliente. La Navidad en el mundo se celebra de muchas maneras diferentes. Según cada cultura, el 25 de diciembre tiene diferentes significados y tradiciones. Sin embargo, te invitamos a seguir viendo curiosidades y cosas insólitas en nuestros próximos videos, dando clic aquí. Nos vemos pronto.